El Hotel Tapalpa de mis amores se encuentra a unos pasos de centro de Tapalpa y cuenta con una piscina al aire libre. Además, ofrece conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones son amplias y disponen de televisión por cable, ropa de cama y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Tapalpa de mis amores alberga una recepción abierta a las 24 horas, un jardín y una terraza. Este establecimiento ofrece aparcamiento gratuito. El aeropuerto de Guadalajara se encuentra a 80 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com